Acompáñenme a hacer esta red comestible la vez en este pastel. Soy Sofía Repostera y vamos a comenzar. En una manga tengo la receta líquida de la tela de chocolate, hecha en este caso con chocolate blanco. La manga tiene un huequito muy pequeño y también podrías utilizar una boquilla del número 1 o del número 2. Para hacer esta malla estoy utilizando un papel para horno y puedes también utilizar un tapete de silicón o un acetato. Lo coloco sobre una base y empiezo a hacer todas las conchitas que van a formar esta red. Esto lo puedo dejar al ambiente de un día para el otro o llevarlo a refrigeración por unos 30 minutos. Este pastel fue una temática diferente y también utilicé la misma técnica, pero en ese caso pinté de blanco la mezcla antes de empezar a hacer la red. Puedes utilizar los colorantes que prefieras en gel, a la grasa o también en polvo. También puedes utilizar polvos nacarados, pero te recomiendo que lo pintes después que está lista para que no gastes mucha cantidad. Aquí ya la tengo seca y estoy colocando unas diamantinas o polvos brillantes comestibles. Para más información sobre esta receta puedes ir a los vídeos publicados que tengo algunos y además ejemplos cómo puedes utilizarla. Y volvemos a nuestra malla o red. La voy a desprender con mucho cuidado ya que a pesar que es resistente se podría dañar en caso de que le apliques mucha fuerza. Se retira completamente de todo el papel encerado y si utilizas un acetato o una lámina de silicón se va a desprender mucho más fácil. Ahora le doy la vuelta y también le coloco el mismo brillo en la parte posterior. Esto te va a garantizar que se seque perfectamente bien y que te pueda durar al ambiente por muchos días. Así queda súper flexible, manejable, mira cómo queda esto espectacular. Ya tienes en mente muchos proyectos. Bueno en este caso estoy haciendo un pastel marino donde no se va a notar mucho pero sí le va a dar un efecto diferente. Esto era una maqueta solo para decoración y estaba cubierta con una crema de mantequilla americana. Mientras la crema esté fresca simplemente colocas la malla y se pega perfectamente bien. Lo mismo ocurre con una ganache, es decir debe estar fresca para que se pegue. Pero en el caso de que ya se secó la crema o la ganache puedes utilizar esta misma crema para pegarla al pastel, es decir una crema de mantequilla o una ganache. La receta de la tela comestible de chocolate te la dejo en la descripción. Espero te haya gustado, soy Sofía Repostera y así quedó el pastel. Nos vemos en un próximo vídeo.